Si se quiere de verdad acabar con ese grave problema de los menas, como proponemos en nuestra PNL, hay que finalizar con ese efecto llamado del reparto de menas. Hay que devolverlos a sus países de origen, con sus familias. Se tiene que acabar esa política del buenismo de las fronteras abiertas. Hay que terminar con una regularización masiva, como la que acordaron el Partido Popular y el Partido Socialista, de medio millón de inmigrantes, que se va a convertir en muy poco tiempo, por la legislación de arraigo, en dos millones. Hay que suprimir esas ayudas y esos beneficios millonarios. En Ceuta me decían que al año tienen un presupuesto de cuatro millones de euros, solo para las asociaciones, para tres asociaciones que se dedican a recibir menas. Y como me dijo una de las personas que trabaja allí, evidentemente, si se corta el grifo de los menas, nosotros nos quedamos sin trabajo y nuestras asociaciones dejan de recibir subvenciones. Por tanto, cuantas más inmigrantes ilegales, cuantas más menas vengan, mayor negocio de estas ONGs. Hay que cerrar los centros de menas, como por ejemplo los de Madrid, que prometió la señora Ayuso cerrar, y que no solo los ha cerrado, sino que los ha incrementado con más población. Hay que terminar con esa falsa cooperación internacional, con todos aquellos países que no quieren colaborar con la entrega y devolución a sus países de origen. Hay que terminar con todos esos países que, además, fomentan la inmigración ilegal, que empujan contra nuestras fronteras y que, por otro lado, están recibiendo importantísimas cantidades de dinero en cooperación internacional. Hay que acabar también con el fraude del padrón municipal. Todos aquellos que se empadronan pisos aquí en Madrid, en Barcelona, donde resulta que hay empadronadas 50 personas que utilizan ese domicilio para luego poder pedir o bien permisos de residencia, o pedir reagrupación familiar, o pedir otra serie de beneficios, aprovechándose de un fraude, porque no puede haber 50 personas empadronadas en un piso. Y, por último, hay que terminar con todas esas multimillonarias ayudas presupuestarias que siempre hay para los que vienen de fuera, pero que tan difícil es conseguir luego para los policías, para los enfermos de Lela, para los jóvenes sin trabajo. Es decir, la prioridad tiene que estar en los españoles y en aquellos emigrantes legales que vienen a cumplir la ley, a respetar nuestras tradiciones, nuestra cultura, que no vienen a imponer, que vienen a trabajar y que vienen a ayudarnos a prosperar como nación. ¡Gracias!